Boca sepultó sus ilusiones coperas en el Mineirao. Llegó a su fin esta historia de hazaña frustrada y héroe solitario. Su arquero Navarro Montoya, una vez más. Está claro que la clasificación la habíamos perdido con otros resultados, ¿no? Y podíamos definirlo a favor, pero acá es difícil. Creo que perdimos bien. Boca necesitaba una proeza y ya a los tres minutos el oportunismo de Martínez y la inocencia de vida se conjugaron para que los sueños boquenses se hagan realidad. Manteca consiguió el 1 a 0 y dejó abiertas las puertas para la emoción. Tuvimos la suerte de hacer ese gol temprano y bueno, parecía que se iba a hacer todo más fácil. Y se dio la chance para el golpe de gracia. Iban cinco minutos cuando el Beto Márcico estuvo a punto de poner a Boca en la segunda fase. No pudo ser y aún quedaba una eternidad por jugarse. Cruzeiro, sin adueñarse del balón, fue abiertamente al frente y si no tuvo la inteligencia para contrarrestar el achique tuvo contundencia a la hora de resolver una jugada que comenzó en un error de Carlos Moya. A los 15, Luis Fernando puso el empate a uno. Nosotros teníamos bien en claro que todo lo que pudiera hacer Boca radicaba en primera instancia por quitarle ese balón a los brasileños. Estuvimos bastante inmersivos en el segundo tiempo. Carecimos de la precisión que por ahí en lapsus del primer tiempo habíamos tenido y ellos manejaron la pelota a su antojo y bueno, allí sí son muy peligrosos. Consiguiendo el dominio territorial a través de la muy buena actuación de Toninho, Cerezo y Luis Fernando los locales minaron la resistencia de un Boca que no acertó a la hora de definir. En este fútbol brasileño aparecen goleadores que nosotros hace muchísimo tiempo que nos sacamos. Parece un chico de 17 años, hay algunos más. El goleador fue Ronaldo, que armó y remató una jugada genial para el gol del triunfo final. Amagando ante sus marcadores y ante el mono que ya había tapado un par de mano a mano. Boca ya no tenía el corazón de Márcico, pero siguió luchando hasta el final con sus armas, lo que hizo más digna la caída. Si te diría cuáles fueron los errores, no haber sido capaz de concretar en la red más o menos 15 o 16 posibilidades clarísimas de gol que nos hubiesen permitido llegar aquí de paseo. La desesperada búsqueda de Acosta no tuvo recompensa. Su despedida de Boca fue para olvidar. Cuando viene todo mal, no hay forma de revertirlo. Se perdió, pero Boca dejó todo, pero es importante. Para Boca, la Copa ya es pasado, con incontrastable sensación de frustración y una alarma para el fútbol argentino. Solo Vélez queda en carrera para recuperar un título continental ausente desde 1986.